El Evangelio de hoy nos llama principalmente a tres cosas. A tener confianza plena en el Señor, a apoyar a los que trabajan por su reino y a reconocer que existen personas que libremente no desean transitar en el camino del Señor. Cuando Jesús envía a sus discípulos a evangelizar, los envía con las manos vacías, pero con los corazones llenos. Él reconoce las necesidades del hombre y por eso llama a sus discípulos a tener confianza en que esas necesidades serán cubiertas. Para Jesús es claro que la persona que dedica su vida a evangelizar no debería preocuparse por el dinero. Su mente y su corazón deberían estar enfocados en llevar la palabra de Dios a cada hogar que le sea posible. Él se encargará del resto. Jesús también les recuerda a sus discípulos que todo lo que ellos recibieron de Él, todos los momentos que los sintieron, toda la sabiduría que Él compartió con ellos, todas las enseñanzas que escucharon, todo fue gratis. Lo recibieron sin pagar. Así también hoy Jesús nos llama a nosotros a compartir sin cobrar todo lo que nosotros recibimos sin pagar. A compartir con nuestros hermanos todos esos momentos que sentimos a Cristo cerca de nosotros, todas las enseñanzas que recibimos de Él. Todo esto nos deja muy en claro que debemos apoyar económicamente a aquellos que trabajan por el reino del Señor. Jesús dice a sus discípulos, Jesús no lleven oro, plata o monedas en el cinturón, nada de provisiones para el viaje o vestidos de repuesto, porque el que trabaja merece el alimento. Jesús se encargará de las necesidades físicas de aquellos que trabajen por su obra y lo hará a través de nosotros, a través de nuestra generosidad con aquellos que trabajan por su reino. Jesús envía a sus discípulos al mundo sin nada y es en la economía doméstica donde ellos pueden sentirse cuidados. Finalmente, Jesús reconoce que su invitación a participar de la mesa del Padre es universal, mientras también reconoce que algunas personas no la aceptarán. A nosotros los evangelizadores, quienes somos llamados por la fuerza de nuestro bautismo, nos llama a tocar puertas, a invitar a personas a participar de la obra del Señor, pero también a sacudir hasta el polvo de nuestras sandalias cuando salgamos de aquellos hogares que libremente deciden rechazar a Cristo. Queridos hermanos en Cristo, confiemos en los planes del Señor, sembremos su semilla en cada lugar donde lleguemos y permitamos que Él recoja la cosecha. Oremos. Padre amado, regálanos la inmensa dicha de poder confiar en Ti plenamente, la dicha de poder ponernos en Tus manos y saber que Tú cuidarás de cada uno de nosotros. Ayúdanos a llevar y vivir Tu Palabra cada día de nuestras vidas. Amén. 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 Amén.